¿Todo bien? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo tranqui? ¿Cómo anduvieron con la tarea? No subí todavía para que carguen ustedes los trabajos, porque prefería preguntarle a ver qué dudas tuvieron y así ir viendo. Entonces mañana les subo la tarea para que levanten las demandas. Entonces ya más completito. ¿Alguno de los que están conectados qué dudas tienen o tuvieron? Ahí mire y te digo, porque hay una parte que no sabía qué poner, digamos. Ya mire y te digo. Sí. ¿Doctor? Sí. Puede ser un repaso medio de todo el trabajo, si usted puede dar algo que... Sí, por eso. Ya sabía que se iban a encontrar con ese problema. Con esos problemas, por eso preferí no subirle, porque si no iban a subir iba a ser un desastre. Más vale, prefiero hoy. Bueno, los que trataron de hacer ya se habrán encontrado con las dificultades. Entonces, por eso siempre les digo, la única forma de encontrarse con el problema y poder resolver y aprender es haciendo. El que copia no se va a encontrar con el problema, más que el día del parcial. ¿No hay ningún problema? Esa es la idea de explicarle todas las dudas que tengan. El que quiera, no sé, va preguntando cómo quiere hacer el repaso. Decime, Mega, o las dudas que vos tenías, lo que quieras, no hay problema. No, si puede repasar desde el principio todo, porque yo también ese día anoté, no es que no entendí, también anoté todo rápido y hasta ni yo me entendía lo que yo escribí ese día, los apuntes que yo tomé. No sé, dudé en muchas cosas. Ahí está. A ver, vamos a empezar entonces con la primera parte. A ver, le voy a ir... ¿Doctor, puede hacer una consulta? Sí, la escucho. Primero, buenas tardes. Yo, la verdad, yo hice el trabajo, doctor, pero me tomé el atrevimiento de cambiar, por decirlo así, en cuanto a que comencé directamente con la personería y pasé directamente al objeto y lo detallé, si se puede decir, en los gastos que se fueron generando casi al final, como si fuera una especie de planilla. ¿Quién alguna variación? No, está bien. O sea, a ver, lo que... Yo lo que les trato de dar es una estructura. Cada uno el día de mañana puede armarse la estructura como quiera. Lo importante es que se cumplimente lo que diga la normativa del código. Entonces, la normativa del código, ¿qué te dicen? En ningún lado dicen, ah, no, primero tiene que ir esto, segundo el otro. Bueno, sino que es una cuestión lógica de cómo deben ir armando ustedes la estructura, no solo de este escrito, sino de todos los escritos. Entonces, yo por ahí les transmito como yo suelo tratar de hacer. Ese modelo por ahí está, para ustedes está bastante complejo, porque bueno, es el primer escrito, pero lo que pasa es que no le puedo hacer una demanda tan sencilla, porque después, ¿cuándo me volví a hacer otra vez la demanda? Entonces, más vale, ya le enseño bien, por más que se tranquen un poco, le dedicamos un poquito más de clase, más de horas a enseñarle. Entonces, yo personalmente acostumbro, o sea, yo les mando como acostumbro a hacer, que primero va la personería, el segundo va el objeto, y luego los hechos. En general, el 99% de los abogados hacemos así. Es decir, no solo en este escrito, sino en cualquier escrito, vos vas a decir, si es tu primera presentación, tenés que presentarte. Así como usted dijo, Zotelo, primero que dijo, buenas tardes, y sí, porque primero hay que presentarte. Entonces, esa presentación tiene que ser también en un escrito. Vos haces la presentación, y la presentación tiene que ser aclarando si lo haces con patrocinio, lo haces con poder. Hasta ahí me entienden. Entonces, en segundo lugar, el objeto. Tanto si este escrito, esto que le estoy diciendo, no es solo válido para esto. Es válido para una demanda, contestación, para una reconvención, para un planteo de excepción, para el planteo de lo que quieran, para una demanda, amparo. El día de mañana, a usted, el que le gusta penal, para cualquier escrito de penal, o sea, para cualquier escrito de contestación administrativo, de laboral, de lo que sea, es una cuestión lógica. Primero me presento. Segundo digo, ya lo dije en la suma, y lo vengo a decir en el objeto, ¿qué es lo que estoy viniendo a hacer? Y trato de, yo trato de ir de lo general a lo especial. ¿Qué quiero decir? Vengo a hacer una demanda de tal tipo. Esa demanda de tal tipo que es. No estoy obligado a ponerle todo eso, chicos. ¿Está? Pero si yo le digo al juez, señor juez, vengo a promover una demanda tipo, ordinaria, una demanda ejecutiva, una demanda de desalojo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo arranco diciéndole a eso, de esa manera, punto y aparte. ¿Qué diferencia habría si, señor juez, vengo a iniciar una demanda en la cual vos, después de leer 10 hojas, vas a tener que deducir qué tipo de demanda es. Lo que estoy haciendo es facilitándole al juez y haciendo que las cosas me salgan bien a mí de una. Porque, ¿qué gano yo con plantear algo y que el juez después, o el que probé, no entendió qué es lo que yo quería? Lo único que estoy haciendo es complicándome la vida mínima. Entonces, cuanto más claro vos puedas hacer, es lo ideal. Entonces, lo más claro para mí es decir primero qué tipo de proceso. Vieron que, si ustedes tienen ahí su demanda a mano, ¿tienen ahí a mano, chicos? ¿Alguno? Venga, tenés para ir controlando. Entonces, ¿qué es el objeto? Yo le llamo como objeto es identificar a quién lo demandas para cumplimentarlo del 330. ¿Está? Ustedes tienen que tener a mano el código con el 330 que te dice, la persona que demanda ya estaría en personería. ¿A quién lo demandas? Obviamente, de ambos dice el domicilio, el 330. Eso está dentro del objeto. Y luego, la cosa demandada dice también el 330. ¿Vieron? La cosa demandada. La cosa demandada, no sé bien cómo le dice Sotelo, pero la cosa demandada, yo no arrancaría, yo arrancaría diciendo reclamo ¿qué cosa? 100.000 pesos. Después le diría ese 100.000 pesos es en concepto de daño emergente, lucro cesante, daño moral. ¿Quedó hasta ahí claro o no? Creo que a todos nos queda claro que estoy pidiendo 100.000 por esos tres rubros. Obviamente que todavía no queda claro cuánto estoy pidiendo por cada rubro. ¿En esa parte de la que yo me tragué? ¿En la parte que me tragué? ¿En la parte que me tragué? De X cantidad de pesos correspondiente al lucro cesante ocasionado por punto suspensivo, es decir... Por el accidente de tránsito, ahí le vas a decir, por ejemplo, por el accidente de tránsito ocurrido tal día en tal lugar. más o menos. Y después dice, es decir, la suma que punto suspensivo. Claro, ya. Bueno, ahí vos tenés, lo que vos tenés que hacer ahí, por ejemplo, vos le vas a decir, una vez que terminaste de hacer el objeto diciendo que... A ver, espérenme, voy a compartirla, le abro el archivo, pero en definitiva, mientras busco, hablo. Vos lo que vas a hacer es decirle, primero, como te expliqué recién, vos demandás 100.000 pesos en concepto de decir de las tres pretensiones. Y al toque, nomás tenés que seguir, hay acto seguido, tenés que decirle de qué salen esos 100.000. Y entonces vos le podés decir 30.000 de una cosa, 30.000 de la otra y 40.000 de la otra. 30 y 30. 60 más 40, listo, llegaste a los 100. ¿Hasta ahí me entienden? Eso le puse así. Exactamente así. Bueno, una vez que está eso, si vos querés ahí o si querés más abajo, pero en algún lado tiene que arrancar bien clarito. O sea, si querés le dejás en objeto eso y lo demás ya podés poner todo en hechos. Todo en hecho completo. ¿Entienden? Mire, a ver, ahí les comparto la pantalla. Un segundo. Ahí. Bueno, acá en objeto está. ¿A quién le mando? Con domicilio, en calle. Yo acá le pongo el contraquien resulta responsable del accidente de tránsito ocurrido en tal fecha. ¿Sí? Hasta ahí no hay ninguna duda, chicos. Acá le digo el objeto que promuevo para obtener la suma de, por ejemplo, 100.000 con más su interés y actualización correspondiente por daño y perjuicio, lucro cesante y daño inmoral. Y ahí, de los 100.000 que pusiste, acá le voy a poner, por ejemplo, 30. Acá le voy a poner 20. 30 y 20 suman 50 y te faltan los otros 50 que irían acá. ¿Me entendés? Sí, sí. Cortito nomás, acá le dije que, por ejemplo, el 50.000, por ejemplo, 50.000 correspondiente al lucro, al lucro cesante ocasionado por, por no haber podido trabajar de remir o lo que sea, es decir, la suma de pesos, 1.000, 1.000, es decir, la suma, a ver, es decir, la suma que resulta, ahí, lo que resulta es multiplicar pesos 1.000 por 50 días, por ejemplo. Voy a decir, 50 días que no funcionó el auto. Así, por ejemplo, es la suma de pesos 1.000 diarios. Doctor, claro, ese sea en el supuesto caso de que se hubiese reparado el vehículo, entonces sí se puede hacer de esa forma. Y de la otra forma, vos tenés que decir, si todavía no se reparó, vos tenés que decir, esto hasta el día de la fecha, con más lo que corresponda hasta el día que me paguen. Claro. Pero no podés, pero no podés hacer una futurología. Entonces, vos tenés que decir, al día de hoy es tanto y me reservo a ampliar la demanda por tal cosa, hasta el día que vuestra señoría dicte la sentencia y le condene y el otro pague. En el caso de que sea un remis, ¿cómo demuestra que esa persona hace 1.000 pesos diarios? Eso estamos en otro... Pará. Eso es mucho más abajo. Y te vuelvo a decir, me estás haciendo una pregunta de fondo, no de forma. Yo de forma te enseño a hacer la demanda. Ahora, el cómo acreditás, tendrás que saber derecho civil, derecho comercial, si vos estás planteando una cuestión, por ejemplo, a ver la pregunta, si acá vos podés ir y pido tanto acá por ejemplo de daño moral, imagínense que acá pido un millón, mil millones, lo que vos quieras de daño moral, por cuanto el demandado le mató a la hija de mi cliente en sede penal y fue condenado. Es lo mismo. Entonces, vos me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo pruebo? Bueno, tendrás que saber de derecho penal cómo se prueba algo que el tipo, que el demandado fue condenado en sede penal. Si vos estás diciendo no porque esta persona fue en sede administrativa, tal cosa, ¿cómo se prueba en derecho administrativo? O sea, acá vos tenés que saber si vos decís no porque hizo un delito, cuasi delito, bueno, entonces, el cómo se prueba, yo te enseño el cómo se prueba, vos tenés que saber qué es lo que hay que probar. Entonces, vos me tenés que decir, yo sé que esto se prueba con, listo, tenés que saber derecho comercial, yo sé que esto se prueba con, y tenés que saber derecho administrativo, laboral, etcétera, para ir sabiendo cada cosa. ¿Me entendés? Más adelante te voy a explicar, pero por ahora quiero que, en esta misma les voy a enseñar ahora la demanda, pero quiero que vayamos entendiendo esto primero. Hasta ahí, yo acá lo que hago es un breve detalle de dónde surge lo que yo le reclamo más arriba. ¿Me entienden hasta ahí? Porque ahí, hasta ahora, lo único que le dije es bien claro a quién le demando, el monto total, y de dónde sale ese monto total. Eso es lo que quiero que quede claro. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo eso es objeto, profesor? Sí, todo eso es objeto, para que quede claro el objeto, porque o si no, puedo tener el problema de que alguien me diga que el objeto no surge claro, para evitar que me digan bien clarito de dónde sale. y ahí usted ya clara, el importe detallado constituye actualmente el monto. El que será en definitiva, el que resulte de las pruebas rendirse en todo grado con más su respectivo interés, actualización y costes. Profe, sí, te escucho. ¿Podría repetir la última parte en la que todavía no se sabe bien la suma, donde usted dijo ¿y me reservo? Claro, acá, para el caso que preguntó, alguien había preguntado qué pasa y nos arregló el auto. Y acá vos le podés poner donde está, acá en este momento, en este lugar donde está el cursor. Bueno, punto seguido. ¿Y me reservo el derecho de ampliar con relación al tiempo que tarde el demandado en efectuar el pago de lo que fuera condenado? ¿Me entienden? Sí. Entonces, es importante que ustedes, para mí, tiene que quedar bien claro esto de poder saber al mirar mi objeto qué es lo que la persona está pidiendo. ¿Me entienden? Hasta ahí está. Luego, yo sé que, obvio, yo no quiero ir ni al otro extremo de ponerme a explicar todo de dónde surge cada uno de estos montos, ni tampoco dejar sin explicar nada. Entonces, por eso es que yo pongo un monto acá, que es el monto total acá, y un monto acá donde va a ir desmembrándose. ¿Entienden? ¿Alguna duda ahí? Profe, yo fui explicando el monto detalladamente, digamos, no importa si uno lo hace así, si va detallando debido a qué, qué pasó en el hecho, qué... mi idea es enseñarle a ustedes que no hermen un merengue, porque si vos dentro del objeto vas a empezar a seguir esplayándote, es decir, y este objeto del daño emergente es 30.000, porque 30.000 sale de dos guardabarros, tres paragolpes, tal, tal cosa, más la pintura, más lo que me cobró el pintor, más lo que me cobró el chapista, más lo que me asiguió, entonces no terminás nunca tu objeto, entonces, ¿qué vas a poner en el hecho? Si ya ponés, si ya estás poniendo todo, y todo ese reclamo porque el auto le chocó y le empujó y le aplastó y le rompió y yo tuve que ir en el remí hasta allá, no, 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 en realidad, o sea, lo que yo hice fue, a la demanda que mandó usted, le empecé a modificar y empecé a crear la propia, o sea, mi propia demanda con los hechos que yo planteé y eso era lo que me interesa, digamos, no sé si le puedo compartir pantalla y ahí se fija. Sí, pero pará, no tengo problema, pero pará, pará un cachito. La idea para todos, chicos, quiero que ustedes armen el punto objeto, que sea medianamente, o sea, lo más claro posible, que sea, no le digo tan corto de, porque lo que siempre quiero es que sea claro, entonces, si ustedes ponen una demanda donde dicen reclamo 100 mil pesos, ¿por qué? O al revés, demandan lucro cesante, esto, lo otro, y no dicen el monto, entonces no va a quedar claro, entonces, me gustaría que ustedes practiquen poniendo más de una pretensión, punto uno. Punto dos, que surja claro del objeto que es lo que quieren, ¿está? Y luego, traten de, mientras el objeto esté claro que es lo que ustedes piden, todo lo que esté en los hechos está correcto, metanle la descripción en los hechos, ¿está? A ver, si querés compartirme, Scali, a ver el objeto, ahí comparto, profe, ahí comparto, ahí le doy, dale, me tiene que, me tiene que habilitar, no me aparece nada acá, ahí le doy, dice, tiene que, tiene que permitir el anfitrión, parece, creo que, no, creo que, creo que este automático hace un filtro cuando está mal la demanda, directamente ya no deja subir. Ah, lástima. No, en serio, ¿cómo pasa? ¿Me permite una consulta, Mitrán? Sí, Sotero. La verdad, mi objeto tiene diez líneas, nada más, en cuanto a que, invoco, qué es lo que vengo a hacer, contra quién, en este caso, como fue un accidente de tránsito, también involucro a la compañía de seguro, y contra quién fuera responsable del titular del dominio fulano tal, en el supuesto caso es que no sea la persona. Y después hago referencia nada más al monto total, punto, ahí terminé, con esos, digamos, esos tres puntos. Usted tiene que decir el monto y el tipo de pretensión. Claro, teniendo en cuenta que fue un accidente, que fue un siniestro, lo demás, si quieren, pueden hacerlo abajo. Mientras usted diga que viene a demandar tanto por lucro cesante, tanto por daño moral, tanto por daño emergente, están. Con eso está bien. Si quieren, todo el resto de la aplicación va abajo, para hacerle más claro a usted. Ah, ahí puse, profe, le digo cómo puse, porque yo después recién fui detallando. Está bien, está bien que detallen después. A ver, objeto, objeto, dice, ¿puedo leer un ratito? Sí, dale. Dice, por la representación invocada y siguiendo expresas instrucciones de mis principales, vengo a deducir en formal juicio ordinario contra María Laura Rodas con domicilio en Saavedra 777 de la ciudad de Formosa, misma provincia, por la reparación del automotor de mi representado, los daños físicos causados a mi representado, los daños morales por la pérdida del colateral en segundo grado y la pérdida de oportunidades de venidas por los daños, tanto físicos como psíquicos, en la persona de mi representado. Producto del accidente de tránsito ocurrido el día 4 de julio del 2019, siendo las 15 horas sobre la avenida 3 de abril del 900 entre las calles Salta y Buenos Aires. Y ahí terminó. Pero te faltó decir el monto. Ah. disculpe, y ahí, y no es necesario, como le damos. Espérenme, vamos de uno, espérenme, eso te lo, vamos a terminar con lo de Scali. Y ahí... Está bien tu objeto, pero te falta poner el monto. Ah, claro. Yo pondría el monto que pongo... Porque ahí yo puse punto de aparte y en la demanda que mandó decía 3 punto guión y ahí puse 3 punto guión, el presente juicio se promueve a fin y efecto de obtener la efectivización de la suma de pesos 5 millones con más sus intereses y actualización correspondiente por dar el perjuicio, lucro cesante, morales y pérdida de chances. Cifra que surge del siguiente detalle. Ahí está bien entonces. No dije nada entonces. Ahí está bien. Ah, por eso... Por eso era mi consulta. Sí, el objeto no necesariamente tiene que tener 3 renglones, 4 renglones o solamente un párrafo. Puede tener 2 párrafos porque la ley no habla el objeto tendrá 2 párrafos, un párrafo corto, un párrafo largo. Lo que te dice es que tu demanda tiene que tener el objeto en forma clara. Entonces, si vos claramente me estás diciendo a quién le demandás el domicilio, me estás diciendo los rubros, o sea, por daño moral, daño esto, daño lo otro, todo lo que vos quieras, y me decís, claro, cuál es la suma, ya está claro. ¿Me entiendes? Después arrancá con el título de hechos. No hay problema. Ahora sí lo escucho, vosotero. Un poco para agregar, en todo caso, porque casi parecido a lo que yo hice, bueno, contra fulano y tal, y contra quien resulte propietario, pregunto si es tan importante esta parte, y contra quien resulte propietario y responsable del automotor, porque la verdad que se produce un siniestro, resulta que el que está en el volante es López Campanel, pero yo no sé si era el dueño o el titular de ese vehículo, y entonces preguntó, y contra quien fuera responsable del dominio y la compañía de seguros, en todo caso, también forma subsidiaria. ¿Es importante ya nombrarlo de entrada? Lo que pasa es que depende mucho de la estrategia como vos vayas a hacer, Sotelo, porque a lo único que te voy a plantear que si vos me demandas a mí, pero si lo haces como alcalde, como alcalde queda sujeto solamente a un solo. Espérame un cachito, te explico. Vos no podés tirar una demanda, yo le demando a Sotelo y a cualquier otro que resulte, o sea, estaría mal demandado a cualquier otro que resulte, entonces, cuando llega al final del juicio me sale, Sotelo no es el dueño, yo te mandé a vos en carácter de dueño, vos no sos dueño, ah, señor juez, condenale entonces a cualquier otro. Te van a decir, no, tuviste que haber averiguado vos quién era el dueño para correr y trasladar la demanda. Una vez que podés en el final, bueno, listo, usted ganó el juicio, perfecto, re bueno, re bueno, ganó a Don Sotelo, pero no sabemos a quién, porque usted se olvidó de encargarse a quién era el titular o responsable. Lo que, por eso, el, si vos miras el 330, el 330 no te dice y le demande a quien usted quiera como cualquier responsable que en el futuro pueda venir, no te dice eso. Te dice, deberá indicar el nombre de la persona demandada. Entonces, vos podés hacer de esa forma en el objeto, pero tenés que agregar un punto de diligencia preliminar donde vos le decís, señor juez, antes de continuar esto, quiero averiguar quién es el dueño del auto. Entonces, cuando consigue ese informe decís, ah, bueno, modifico la demanda y le corro traslado la demanda, le amplio la demanda contra tal. El auto era de este y de Juancito y también era de Pedrito. Entonces, le demando a Pedrito. Porque vos no podés pasar de la etapa de demanda y contestación, estar en la etapa probatoria y después decir, ah, me equivoqué, no era Scali el titular del auto, era Autazú. Es lo que siempre les digo, no se puede eso. ¿Me entendés? Claro. Gracias. Yo tengo otra consulta también. Sí, ¿quién habla? López. Yo realicé una demanda sobre mala praxis y, bueno, puse como compañero y contra quienes, primero puse a la clínica y luego puse contra quienes resulte civilmente responsable de los daños y más abajo pedí en lo que es prueba que se libere de oficio a la clínica a fin que informen los nombres y apellidos de las personas que estaban en el sector de radiología. Te vuelvo a decir, lo mismo, estamos en lo mismo que le expliqué recién. Vos le demandaste, por ejemplo, acá veo los nombres, a la señorita Mabel, a la señorita Johanna Fernández, los dos como médicos, las dos son médicas, ¿sí? Y cualquier otro que resulte irresponsable, según vos, después en la mitad de la etapa probatoria viene la clínica y te contesta, no, ni Johanna Fernández ni Mabel estaban atendiendo ese día. Lo que estaban atendiendo era Mega y Sorzoli. El juez jamás le va a poder condenar a Mega y a Sorzoli porque a Mega y a Sorzoli jamás le corrió traslado de la demanda. ¿Me entendés? Lo único que va a hacer es rechazarte la demanda respecto a Johanna Fernández y Mabel. ¿Me entendés? Sí, sí, entiendo. No se puede, chicos, cumplir la actividad del abogado diciendo bueno, señor juez, le demanda a Otasú, Mega y cualquier otro que hubiera resultado responsable. No tengo ni idea, señor juez. Después en la mitad de la etapa probatoria sale que no tenían nada que ver, ellos dos no eran, ellos dos eran justo los que pasaban de chismoso y vieron accidentes y el que manejaba era otro y el dueño otro que nada que ver. Entonces el juez, ah, bueno, listo, por las dudas, le saco a Otasú, le saco a Mega, le condenamos a otro. No, no se puede eso. Va a tener que hacer otro juicio. Sí, contra la compañía de seguros, sí, doctor. Ese otro largo tema, pero para eso vos tenés que saber la ley de seguros si podés o no podés demandarle a la ley de seguros. Vos ya estás queriendo algo que se consulta después de las 5 de la tarde y se paga la consulta. O sea, vos acá demandale a quien vos quiera. Después si ganó perdés otro tema. Ya expliqué lo del seguro, chicos, lo expliqué varias veces o no lo expliqué acá. ¿No lo expliqué? No, no, me dice Escalando. A ver, regla principal. A ver, le pregunto a Mega. Mega, si yo te gano un juicio, si yo te demando a vos y gano, ¿quién paga los platos rotos? ¿Cómo no te permite la pregunta? Si usted me gano a vos. Si yo te demando a vos y yo gano, ¿quién paga los platos rotos? ¿Yo? Y si yo te demando y vos me ganás o conseguís una causal por la cual vos no sos responsable, ¿quién paga los platos rotos? ¿Usted? Muy bien. Entonces, si vos sos la compañía de seguro, para que vos entiendas, o te lo, me voy, yo le demando, Fernando Mega, compañía de seguro limitada. Le digo, porque vos Mega, vos tenés el seguro que le cubrís a Otasú. ¿Sí? Entonces, yo a vos te demando por el accidente de tránsito de Otasú. La pregunta es, tranquilamente, Fernando Mega, cooperadora de cooperativa de seguros, me dice, ¿te cuento algo? Me dice, después que le demandé, te aviso que Otasú, uno, iba borracho. Y yo tengo la cláusula en mi póliza que dice que si está borracho, yo no le cubro. Es un problema entre Otasú y Mega. Y Mega dijo, yo a este no le cubro si este está borracho. Y va corriendo picada, los seguros tienen todo eso. Si va corriendo carrera en la calle, no cubro. Y va contramano, tampoco cubro. Y encima cruzó en rojo, tiene la póliza de que si cruza en rojo, tampoco cubre. Y también, ¿sabe qué? Otasú hace seis meses que no paga la póliza. Yo tengo bien clarito un arreglo con Otasú que si él no me paga la póliza, no me va a dar responsable. Así que por todas esas 107 causales, Mega cooperativa de seguros dice, yo no tengo por qué responder ni por un peso en este juicio. ¿Quién gana? Mega. Mega me recontra gana. ¿Está? ¿Entienden ahí? Sí, entonces, ¿cómo vos, Sotelo, te asegurás de que el demandado le pagó la cuota, que no estaba borracho, que no tenía ni una cláusula dentro de la póliza que diga que la compañía de seguros no se puede eximir de responsabilidad por alguna macana que se mandó el asegurado? Ninguna. Entonces, ¿le podés demandar? ¿Vos demandale? ¿Vos podés demandar a quien quiera? ¿Le podés demandar al que quiera, al presidente, al gobernador, al intendente, a lo que quiera? ¿Vos podés mandarle a quien quiera? Después, si perdés, ya de tu tema. Entonces, acá no me preguntan si le podés demandar. Ustedes pueden demandar al que quieran. Hagan lo que quieran. Después, cuando sale la sentencia en contra, ahí cada uno se va a enterar. Doctor, se puede dar en el caso, por ejemplo, se le demanda al colectivero del ERSA que pasó en rojo y chocó a una persona. Esa persona le demanda y en la demanda le demanda. El colectivero le demanda a ERSA y le demanda al seguro. Pero resulta que ERSA nunca pagó el seguro. Entonces, el seguro no tiene nada que ver. Muy bien, Mega. Y si eso es lo que estuvo pasando acá un tiempo, que acá ERSA no pagaba los seguros. Entonces, después también otra cosa, en los seguros de colectivo, como los colectivos andan todo el día chocando espejos, todo el día rompiendo auto, los seguros, imagínate, tendrían 180 mil millones de demandas. Entonces, los seguros, ¿qué dicen? Por ejemplo, el seguro tiene una cláusula con las empresas colectivas que le dice, yo respondo, pero cuando el juicio sea mayor a, no sé, a plata de hoy, quizás un millón o 500 mil, a mí, no me venga ni a molestar mi pacto cuando la demanda y la condena sea superior a 500 mil, ahí recién respondo yo. Entonces, si tu juicio es por 100 mil y vos le demandas al seguro, el seguro te va a decir, ¿yo qué tengo que ver? ¿Por qué me venía a demandar a mí? Si yo tengo, mi contrato es a partir de 500 mil. Entonces, a menos que vos, Sotelo, seas un mago y tengas la póliza de seguro, sepa que pagó la cuota, sepa que no hay ninguna causal que lo exima al seguro, demandale y vas a ganar. Si vos no tenés toda esa magia para adivinar todo eso, no le demandes. ¿Entendés? Yo tengo en trámite un juicio en el que las dos compañías de seguros se lavaron las manos, siempre cuento eso. Uno porque estaba borracho y el otro porque no había pagado la cuota. Y mi cliente iba de pasajero en un auto y terminó muerta. ¿Entienden? Las dos compañías de seguros se lavaron las manos. O sea, que hasta ahora el responsable, el que salga de responsable según la pericia, va a ser, va a tener que, a ella no más, si tienen plata se le cobra, si no tienen plata no le podré cobrar el seguro. Yo no le demandé al seguro, le demandó al seguro, le llamaron ellos. Para eso, el demandado es quien tiene que hacer lo que se llama la citación en garantía. Que van a ver ahora cuando le enseñe la contestación de demanda. ¿Está? Bueno, avancemos con demanda. ¿Está? ¿Entendió don Sotelo? Sí, doctor. Eso ya no es de procesales, esto ya es de la vida lo que te está enseñando don Sotelo. Por el mismo precio encima. Ah, pero convengamos una cosa y usted lo sabe muy bien, doctor. Mucha de esa información que usted está solicitando se consigue. Ah, ¿usted cree que así se consigue? Tan fácil, ¿no? Se consigue, doctor. Se consigue, pero no va a poder saber un montón de cosas. ¿Cómo va a saber si la empresa se va a escudar o no se va a escudar en el que está borracho o no está borracho? No podés saber eso. Me refiero a las cláusulas y a pequeños detalles se consigue. Las cosas generales sí, pero el resto no va a poder saber. El resto no podés no podés saber porque vos, a ver, te vuelvo a decir Sotelo, vos le vas a demandar si estás 100% seguro de que no hay ni una cláusula. ¿Por qué? Porque el que lo tiene que llamar al seguro no sos vos, sino es el demandado. ¿Me entendés? El demandado es el que para algo paga un seguro, cuando vos le demandas él tiene que decir contesto la demanda y yo lo llamo al seguro. Él tiene que decir no vos. Entonces, si hay un problema, paga el seguro si es correctamente condenado. Si hay algún problema que no es condenado, vos decís yo no lo llamé. ¿Me entendés? Pero son estrategias cada uno hace como un... Bueno, yendo a la demanda, ¿qué otra duda tienen? Ahí entramos en los hechos, cada uno ahí describe todos los hechos de la mejor manera posible para fundar su pretensión. Después, Demonte, que se está durmiendo, está bostezando ahí. ¿Cómo vamos? Después, ¿cómo se editan los hechos? Acá tengo los hechos. ¿No tuviste problema? No. No, bueno. Un buenito, digamos. Sí, exacto. Después, las pruebas. Sotelo, no sé quién más tenía alguna duda de las pruebas. ¿O había alguien, no sé quién habló hoy, que quería preguntar algo de las pruebas? Quiroz, ¿alguna duda? La prueba es el 6, ¿no, doctor? ¿Cómo? La prueba es el 6. ¿Qué sé? Yo no tengo idea del número. Después los hechos. Después tengo acá en el 5.1, 5.2, 5.3 y de vuelta tengo daño y perjuicio, daño moral, lucro cesante. ¿Y ahí qué va? Y ahí es donde vos vas a explicar concretamente cada cosa. Ahí es donde vuelve a empezar a decir, por ejemplo, todo lo que hablamos de si es el daño emergente, vuelve a decir, el paragolpe, la óptica, vale tanto según el presupuesto de la repuestera tal, la chapa, vale tanto. Ahí explico detalladamente. ¿Cómo? Ahí explico detalladamente lo que en el objeto yo expliqué a simple rasgo, ¿no? Exactamente. Ahí yo le hago y entras a hacer pretensión por pretensión para que te quede claro. ¿Me entendés? ¿En los hechos? Ahí le hablo. ¿En los hechos? Ahí pongo todo el detalle de todo lo que pasó. ¿Qué día pasó? ¿A qué hora? ¿Cómo venía un auto? ¿Cómo venía el otro? ¿Qué se rompió? ¿Todo eso? Y después en el 5.1 que dice daño y perjuicio, ¿ahí puedo detallar con importe? Ahí van todos los importes, claro, exacto. Bueno. Y después lo del lucro cesante. Alguien me había preguntado lo del lucro cesante. ¿Quién era? ¿Otazuera? Sí, ¿cómo probaba, por ejemplo, que ese remix facturaba mil pesos diarios, digamos? Y bueno, la pregunta es, ahí es donde siempre surge, ¿tu cliente está en blanco o está en negro? ¿Todo legal? ¿Todo legal? ¿O está todo mal? Si está todo mal, está en el horno. Claro, esa es la cuestión. Si un remix particular, ¿cómo? Claro, bueno, por ejemplo, vos no podés decir, no, mi cliente con esa camioneta contrabandeaba cigarrillo y entonces, ¿me entendés o no? Entonces, vos lo que necesitabas para acreditar es que la cosa sea todo legal. Entonces, vos ahí es donde necesitas que tu cliente, cuando tu cliente tiene el problema, tu cliente es cuando debería venir a consultarte. Entonces, decir, lo que siempre cuentos, te lo hago para otra pretensión. ¿Qué pasa si vos viene tu cliente y te dice, yo ya llevé a arreglar el auto y en el chapita de la esquina que me trabaja todo en negro, sin factura, me hizo por la mitad de precio y ya arreglé. ¿Y ahora, cómo probás eso? Si le hizo sin factura, ¿cómo vas a probar el precio? Entonces, cuando es para un juicio, vos tenés que decirle, no hagas arreglar nada sin factura, no te sirve nada sin factura. Desde comprar un foquito, comprar lo que sea, mandar arreglar chapa y pintura, necesitas a alguien que te dé una factura. Nada trucho, ni un papelito trucho de recibo sirve. ¿Está? Porque si no, te vas a encontrar que no es legal. Porque si vos me presentás un papelito hecho por tu kiosquero en la esquina, sí, sí, la arreglé ayer acá con mi hijito, la arreglamos el auto, no sirve. Vos tenés que traer una factura. ¿Entienden? Ese es el problema. ¿Y cómo se acredita? Y tendrás que acreditar con la factura, con todo lo que fuera necesario. Un remis, por ejemplo. Y el remis debería tener qué cosa, la habilitación como mínimo. Como mínimo. Y después, en algún lado, esa persona debería facturar. Vos tendrás que averiguar cuál es el régimen de cómo facturan los remises, si son monotributistas, no son monotributistas, o qué, cómo, si pagan ingresos brutos en renta, no pagan, no sé. O sea, yo no puedo saber todo. Ese es el tema. Vos tenés que ponerte a investigar y estudiar en cada caso concreto cómo se acredita cada cosa. ¿Me entendés? Profe, yo tengo una consulta. Sí. En la parte del petitorio, yo agregué un ítem que no sé si no estaba, digamos, en el modelo y puse, se tenga por relatado los hechos, fundado el derecho, presentada y ofrecida las pruebas. Sí, no hay problema, no hay problema que pongan eso, no hay problema. Sí. Es un monotributista. Bueno, de las pruebas, bueno, terminados los hechos, en definitiva, ustedes tienen que contar en los hechos, armarle con punto, con sub punto, con paréntesis, como quieran, si quieren, como yo le puse por pretensión, si no les gusta así, pónganlo de otra forma, pero del relato de los hechos tiene que surgir el cuento completito que me dé el fundamento básico de por qué yo demando cada rubro. ¿Está? Acuérdense que esto sirve para cualquier cosa, chicos. Si a ustedes, el día de mañana, les gusta el laboral, ustedes usan esta demandita así, posta, le cambian y sirve. ¿Qué vas a decir? Que vengo a demandar tanto, tanta plata. ¿En concepto de qué? Se pone, cuando hace una demanda laboral va a decir, en concepto de indemnización por despido, sin causa, falta de preaviso, SAC, haberes adeudado, diferencia, haberes, o le pone todos los rubros, nada más y el total. Y se acostumbra al laboral, en el final, o en el final de los hechos, o en una hojita aparte, hace una planilla de donde surge esto. Me debe tanto de sueldo, tanto de indemnización, tanto de vacaciones, tanto de tal cosa. ¿Está? Eso es una planilla, pero esa planilla de donde surge, ustedes tuvieron que haber relatado en los hechos, el fundamento de eso, diciéndole, mi mandante entró a trabajar tal día, le echaron tal día, estaba en negro, no estaba en negro, le trabajaba de tal hora a tal hora, eran tantas las horas extras, es decir, dar el cuento que es el fundamento a tu planilla. ¿Está? Entonces, la demanda esta le sirve para todo, chicos. Una vida inarmada, la demanda, para cualquier tipo de demanda le sirve. ¿Ustedes quieren presentarse a hacer una querella penal? En vez de decir promueve demanda, dicen promuevo querella. Chao, listo, cambian lo de adentro y sirve para penal, sirve para todo esto. Gratis, encima, gratis. ¿Dónde van a conseguir hoy en día gratis algo de esto? Bueno, del tema de las pruebas, ¿qué dudas tienen? Profe, yo tengo una consulta en pruebas. Sí, ¿Dónde está tu cámara, López? No se me interesa. El resto también lo habiliten en sus cámaras, chicos. Ahí va. Con lo que es pruebas documentales, ¿me es lo mismo que pruebas de informes? O generalmente, a mí por lo menos me pasó eso en lo que, por ejemplo, no es lo mismo, pero a mí en el caso me pasó eso. Por ejemplo, porque yo tenía para pedir informes. Documentales son los papeles. Y la prueba de informes es cuando alguien le pide que alguna entidad informe algo. O sea, nada que ver. Por ejemplo, profe, ¿en prueba de informes puede ser lo que escribió el médico con las lesiones que tuvo? A ver, explícate, ¿cómo, cómo, cómo? ¿En prueba de informes me decís? Sí, yo puse ahí. ¿Cómo? ¿En informe pensé que iba? A ver, pará, vamos al revés, más que la prueba. Vos decime, decime vos cuál es tu, en la vida real, qué es lo que querés traer y yo te voy a decir cómo. ¿Vos qué querés traer? ¿Lo que sabe el médico o lo que está escrito en la historia clínica o qué es lo que querés traer al juicio? A ver, puse. Para que ustedes entiendan, yo lo que te estoy preguntando, Demonte, es cuál es la fuente de prueba y yo te voy a explicar cuál es el medio de prueba para traerlo. Puse el informe médico del doctor Pedro Ramírez. Bueno, pero qué, no me respondiste nada. Vamos de vuelta, ¿qué es lo que querés traer vos al expediente? Profe, puse, o sea, en mi demanda mi cliente, digamos, se había roto, no sé, la pierna creo le puse y algo del cuello que te usó un cuello ortopédico, no sé qué. Y como prueba de eso era el informe médico del doctor. ¿Qué está dónde? ¿Escrito? ¿Vos decís lo que está escrito en el informe? Claro, tipo lo que dijo el doctor que sí se rompió la pierna y que sí se rompió el cuello, por ejemplo. ¿Historia clínica sería, doctor? Esperen, esperen, quiero que Demonte vaya también razonando. Mi pregunta es, vos me decís el informe del médico, el informe del médico es lo que el informe del médico escribió y está dónde o lo que él sabe. No, lo que él escribió, tipo un certificado, por ejemplo, ir a comprar una bota para el... Entonces, si es lo que él escribió y está escrito en algún lado, es una prueba documental que se llama documental en poder de tercero. Súper, bueno, gracias. El documental en poder de tercero se pone dentro de documentales, puede decir documental tal en poder de tercero, porque no es... Hay tres tipos de documentales en poder, de la parte, de la contraparte y de tercero. Entonces, si vos decís, la historia clínica está escrita en la clínica tal correspondiente a mi cliente, vos vas a poner documental en poder de tercero y le vas a pedir y le vas a pedir al juez que le ordene que ese tercero mande el expediente. Claro, ahí entiendo. Con una prueba informativa. Pero la prueba informativa no es para que informen, sino para que envíen. Sí, sí, sí. Hice mal, entonces va en documental, en realidad. En documental en poder de tercero, ponele. Gracias. López, ¿entendiste más o menos o no? Sí, tengo otra consulta. En realidad, formule mal, creo, la pregunta. Porque me coinciden, por ejemplo, la prueba documental a mí me coincide que yo puse la fotocopia certificada del expediente caratulado porque se armó otra causa penal en mi hecho. Y en el informe, por ejemplo, me coincide también eso. En la prueba informativa. A eso me refería, que me coincidían en algunas. Claro, en la prueba informativa vos podés traer, exactamente, podés traer el expediente penal directamente. Sí. Ahí está, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo una prueba documental que una prueba de sección. Bueno, ¿qué otra pregunta más tienen? Nada más. ¿Cómo pruebas? Los medicamentos, todo el tratamiento, todo eso, ¿puedo poner pruebas también? ¿Qué me quiere decir los medicamentos? Vos explícate. Claro, mi cliente se rompió una costilla y tuvo un tajo, un corte en el rostro. Y eso le demandó gastar plata en una farmacia, por ejemplo. ¿Llevo todos los recibos? Y adiviná, ¿qué pasa si yo me decís, sí, yo gasté, viene tu mamá, te da plata a vos y te dice, anda a tráeme, y vos otra vez, ¿salió tanto, hermano? No, ¿qué te dice tu mamá? Claro, hay que llevarle los recibos ahí. Bueno, ¿cómo le encabezo eso? ¿Cómo le encabezo? Usted dijo que le diga por lo que hicimos y usted dice cómo se pone. O sea, ¿una prueba documental, doctor, eso? ¿Documental? ¿Por qué vos tenés traer los recibos? Creo que igual cuando es así, profe, no se ponen, se adjuntan los recibos, no sé qué, porque eso al final va agrochado, ¿no? Claro, van en un sobre, va todo en un sobre. Claro, pero tenés que ofrecer, vos tendrás que decir, por ejemplo, no sé, 75 recibos de la farmacia tal, 28 comprobantes de, no sé, de factura de haber comprado tal cosa. Vos tenés que adjuntar todos los comprobantes. Todos los comprobantes. En la demanda, en la prueba. Eso se agrega en el punto B, digamos, donde dice prueba documental, el punto A es lo que dijo la compañera, la fotocopia certificada, el expediente, caraculado, tal y tal. Y después del punto B usted dejó los puntos suspensivos. ¿Ahí se agrega todo eso? Claro, ahí vas a agregar, porque la pregunta es, a ver, Sor Sol, imagínate, tu cliente se rompió la pierna, o el de monte, se había roto la pierna. Y resulta que entre los gastos de la factura, vos tenés el gasto de factura y presenta crema anti-age comprado en la farmacia. La pregunta es, ¿está acreditado el gasto? Sí o no. Sí. Ese gasto no. Entonces, vos lo que tenés que pensar es que yo te voy a decir, no, vos todos esos remedios no tienen nada que ver. La crema anti-age no tiene nada que ver. Entonces, vos cómo probás que lo que vos gastaste es lo que te mandó el médico. Entonces, vos necesitas acreditar también con la receta. ¿Me entendés? Con lo que el médico te dijo o con las indicaciones. Porque el médico no solo te tiene que hacer la receta para que te compre, te tendría que hacer unas indicaciones donde te dice, ponete este, ponete lo otro para arreglarte la pierna, para arreglarte el estómago, para arreglarte, no sé, el brazo, lo que sea. Porque si no, metés cualquier cosa. ¿Me entienden? Es que sea lo que te ha vinculado. Ya, eso es lo que voy. Vos tenés que, hay que pensar en todo lo que puede, en lo que va a pasar entonces. Vos tenés que decir, o yo demandado, te digo, sí, perfecto, vos te fuiste a comprar tal remedio, pero ese remedio no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad que vos tuviste. Y vos tenés que decir, no, 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 sí tiene que ver por esto. Pero no hay, no es un diálogo, chicos. Entiendan que no es que hay un diálogo que no termina más con la contraparte. Es demanda y contestación. Entonces, en la contestación, y el que hizo la demanda era su única oportunidad y el que contestó era su única oportunidad, vos tenés que hacer todo, traer y pensar en toda la prueba, lo que siempre le digo, pensar un paso más adelante y toda la prueba de lo que vas a necesitar para poder acreditar. ¿Me entienden? Está bien. Entonces, primero, vos tenés que traer los papeles, tenés que acreditar de que vos necesitabas gastar eso y que ya tenés que pensar que el otro, la pregunta es, si ustedes me traen un ticket de la supuesta farmacia XX, ¿qué te va a decir el demandado? Ya sé que no vimos todavía la contestación de demanda, pero ¿qué te va a decir el demandado? ¿Qué tenga relación con el hecho? ¿Cómo? ¿Qué tenga relación con la lesión? A ver, le vamos a preguntar, Dotti, ¿qué va a ser el demandado? Si yo traigo, si yo digo, esto es mío, gasté esto. A ver, Dotti, si está ahí. ¿Está atento ahí, Dotti? ¿Qué va a ser el demandado? Va a negar todo. ¿Qué va a ser el demandado? ¿Va a negar todo lo hecho? Y va a impugnar todo, los documentales. Va a negar y va a impugnar. Entonces, vos ya tenés que saber que si vos estás trayendo al expediente una documental, un supuesto ticket de una farmacia, el demandado que te va a decir, mentira, no es de la farmacia eso. Entonces, vos tenés que pensar en cuál es la prueba siguiente que vos vas a tener que hacer para acreditar de que ese ticket es de la farmacia. Entonces, tenés dos opciones. O le llamás al representante de la farmacia que venga al juzgado a reconocer y que diga si esos tickets son de la farmacia, ¿está? O si es una persona jurídica o algo a la que vos le puedas enviar un pedido de informe para decirle, che, informame si son auténticos. Ejemplo, si alguien dice en un juicio, yo estoy pagando los impuestos o yo pagué los impuestos de una casa, se le manda un pedido de informe, bueno, no le vas a decir que venga el intendente a decir si están pagados, sino le mandas un oficio a la municipalidad y la municipalidad te dice si están pagados estos meses de tal impuesto. ¿Está? Y si es una persona física o una farmacia, por ejemplo, vos le vas a citar al representante legal que venga a reconocer si los tickets son auténticos. ¿Entienden? Sí. Por eso, no es tan fácil. Hay que pensar en todo y hacer todos los pasos siguientes. Bueno, ¿qué otra duda más tienen? Robledo, ¿qué onda tu demanda, Robledo? Reconocimiento judicial, ya me saldé ahí. Y no sé, profe, porque no le mandé, pues no... Pero es así también una de accidentes de tránsito. Y estoy escuchando ahí los hechos, las pruebas, todo eso, y está así como los compañeros, digamos. Lo único que yo no le puse, por ejemplo, prueba en posesión de terceros, como dijo usted, si no con pericial accidentológica y pericial médica. Bueno, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Otasú, ¿cuál era tu pregunta? No pasa que yo me fui a la parte donde hay reconocimiento judicial, porque lo otro, me acordé, o sea, las testimoniales, se agrega todos los datos de los testimonios que uno presenta, y después ya venía el 6.6, que es reconocimiento judicial, donde dice, que solicito que se constituye vuestra señoría en el lugar del accidente y constate, ahí están los puntos suspensivos, y ahí es lo que hay que agregar, digamos, es el hecho como fue, digamos, o qué sería. No, ¿cómo el juez va a viajar en el tiempo y va a volver un año y medio atrás, dos años y medio atrás, constatar cómo fue el accidente? No, Otasú. Entonces, ¿qué va a constatar? ¿Qué va a constatar? ¿Qué puede constatar? ¿Quién se le ocurre? Ya expliqué eso. Yo puse que vaya a la clínica, doctor. ¿En qué parte? Yo puse que vaya a la clínica. Está bien, que vaya a la clínica, ¿qué? ¿De paseo va a ir a la clínica? No, a controlar el mal estado, digamos. Pero dice que constituye el mal del accidente, ¿no? en la clínica. Y bueno, yo porque lo mío fue mala praxis. Ah, claro. No fue el accidente. Pero, no, el reconocimiento judicial no sería cuando se le necesita que vaya al lugar del hecho. El hecho ya pasó y eso quedó en el acta policial. Es por ejemplo para constatar que haya un lomo de burro, un... Eso es, eso es, Cubilla. Por ejemplo, un pozo que hizo que le tuvo que doblar el auto. Cierto, un semáforo. Vamos de a uno, vamos de a uno. Vamos de a uno, chicos, vamos de a uno. Cubilla, ahí te explicó de monte, es para que, nadie quiere que el juez viaje en el tiempo para ver cómo pasaron las cosas. Es andá y controlá porque si en la demanda vos decís que no hay semáforo, que sí hay semáforo. O por ejemplo, hoy acá en Corrientes están arreglando las calles. Entonces, si hay un accidente, no sé, voy a pedir con lo que se llama con la habitación de diario inhábil que vaya del juez y constate que está cortada la calle, que hay un tractor, que hay una máquina. No me sirve a mí contar y después, no sé, dentro de siete meses, dentro de un año y medio que vayan a constatar. O sea, voy a pedir como diligencia preliminar un reconocimiento judicial para que vayan y vean de que hoy está la mitad asfaltada nueva, la mitad no, un pedazo roto, un pedazo no roto. Eso es lo que quiero con un reconocimiento. Claro, pasa mucho cuando no señalizan las obras. Exactamente. Si vos decís en tu demanda que no está señalizado, la mejor prueba es que vaya el juez y mire que no hay eso. ¿Me entendés? Sotelo, le escucho que estaba por preguntar. Sí, yo puse en particular que vaya el juez a corroborar la existencia porque yo puse que había una cámara en un accidente que ocurrió en una crucijada, que había una cámara de un local comercial que yo aporté incluso el video de esa cámara para que constate la existencia de esa cámara y de cuándo está. Y de igual forma el sentido de la calle. Sotelo, ahí venías bien y tumbaste el carro. ¿Cómo el juez va a constatar desde cuándo está? Te vuelvo a repetir. ¿Qué va a viajar en el tiempo? No, pero le puedo hacer una pregunta al comerciante de si esas cámaras de cuándo la tenés. Ahí te equivocaste. Ahí te equivocaste. Por eso es lo que tienen que saber la fuente y el medio de prueba. Vos me ofrecés así, yo te entiendo porque está mal. Espera, esperen, si vos querés traer al proceso lo que el comerciante sabe, es una testimonial, no un reconocimiento judicial. No, es que yo, doctor, vos dijiste, Sotelo, vamos a preocuparte. Vos me dijiste que querías que el juez se constate para ver si está en la cámara y que constate desde cuándo está. Recién me dijiste eso. Y te pregunté, ¿cómo querés que sepa desde cuándo está? No, que ahí le pregunte al comerciante, me dijiste vos. No, no se puede. Si vos querés que el comerciante declare, tenés que ofrecerlo como testigo. Vos no podés pretender que vayas a un lugar a tomar las declaraciones de los testigos. Eso no es así. Ahí se vería igual un principio procesal de que el juez no averigua, sino que... Claro. Me permite, está bien, doctor, yo aporté como prueba las imágenes de esa cámara. Primer punto. También, como testigo al dueño local, así está hecho mi demanda. Lo que le sugiero al juez es justamente que vaya a corroborar la existencia de esa cámara en ese lugar. Ese es puntualmente lo que le pido. Ah, pero eso no me dijiste, Sotelo. Está grabada la clase en que te pongo play de vuelta a la clase. No, no, bueno, pero tengo escrito, así que también le puedo mostrar. Pues ya hice. Lo que te estoy diciendo, Sotelo, tiene que identificar bien. Si vos me decís que querés que el juez vaya a tomar la declaración de alguien, está mal. El juez va... No, no, yo no quiero... ¿Está? Vos querés incorporar al expediente lo que alguien sabe, por eso era mi pregunta hoy también de monte a lo que vos me decías. Tienen que tener en claro bien cómo lo van a decir, cómo van a ofrecer. Si vos querés traer de monte, vos querés traer Sotelo, lo que sabe alguien, sea el médico, sea el de una clase, es un testimonio. Si vos querés traer algo que consta en un registro, una prueba informativa. Si vos querés traer algo que está en un papel, es una documental que la traes vos si la tenés y si no es documental en tu área de tercero o de la contraparte. ¿Está? Está, está. Doctor, entonces, una pregunta. Por ejemplo, yo que muchas veces cuando hacen arreglo de calles o de rutas, no hacen una señalización lumínica adecuada, digamos, sino que hacen, por ejemplo, con las latas y un fuego prendido. ¿Cómo uno puede producir una prueba fehaciente de que eso es así? Porque, por ejemplo, pasa un accidente hoy y se va a la policía, pero no sé si va a relevar eso. ¿Yo puedo ir, por ejemplo, con un escribano para que contate eso y eso ofrecer como prueba o tengo que hacer otro paso? No, vos podés hacer, o sea, acá es la idea de que cada uno tiene que saber cómo puede arreglárselas. No hay nada escrito. Entonces, la mejor forma cuando pasan esas cosas es con un escribano. Te vas ya y contatar con el escribano porque no hay tiempo de que vos promuevas una demanda y le digas al juez que vaya a contatar y pasan meses. No. Entonces, vos te vas con un escribano y le pedís que te constate y saca foto del lugar y deja constancia de todo lo que vos le pedís. Y eso es un instrumento público. Y eso, eso después yo le cargo a la demanda como costo, digamos. Si el escribano te da factura, sí. Necesitas, sí o sí, vas a tener que adjuntar como prueba documental el acta que dice el escribano. ¿Está? Y es un instrumento público. Bueno, ¿qué otra pregunta más? Doctor, ese reconocimiento judicial, o sea, ¿no siempre se pide igual o siempre hay que pedirlo? No, no, no. A ver, a ver, les aclaro, chicos. Yo le hice una demanda en la que le puse todas las pruebas. En ningún momento les dije que van todas las pruebas. No, cada uno usa las pruebas que quieren. O sea, cada uno en el caso concreto tendrá que evaluar qué prueba necesita para probar lo que él lo que él plantea. ¿Me entendés? vos, por eso, mi modelo de demanda es un modelo, llámala así, de puramente teórico donde quería mostrarle a ustedes cómo se ofrece cada una de las pruebas. Vos, el día de mañana, la pregunta es, ¿vos podés hacer una demanda solamente con pruebas documentales? Sí. Sí. ¿O solo con testigo? Sí. ¿O solo con una prueba y por la día? Sí. Vos podés hacer lo que quieras. Que ganes o pierdes otro tema. No hay regla establecida en ningún lado. Dice, cuando usted haga una demanda tiene que tener al mínimo tantas pruebas. No, no dice eso. Vos tendrás que evaluar si con eso te alcanza o no te alcanza. ¿Me entendés? No es como el multiple choice de ustedes que es tener que aprobar con tantos puntos sí o sí. No es, si le lográs convencer al juez que no sabe qué juez te va a tocar, ganarás. Si no le convence al juez, vas a perder. Por ejemplo, una demanda laboral, una registración deficiente, solamente con un informe... Apenas se te escucha, mega. ¿Ahí me escucha? Más o menos. En una demanda laboral por una registración deficiente con un simple informe, yo con solo eso no me puedo probar. Bueno, si vos creés, o sea, vos haces lo que quieras y vos creés que con eso ganás, o sea... Pero igual, sí, o sea, yo creo que cada uno pone las pruebas que quiere, pero cuanto más pruebas, mejor. Eso, es el día de mañana. Claro, porque si tenés una sola prueba, cae esa prueba, cae tu demanda y chau. Y chau, muy bien, y chau, así como dijo Cubilla, y chau. Disculpe. No, es importante eso, saber, vos tenés que traer, vos tenés que acreditar todo, de la mayor forma, de la mejor manera, o sea, acuérdense que esto es lograr el convencimiento. Entonces, la pregunta, vamos a hacer cuenta, mega, estamos rindiendo oral, vos y yo, vos estás rindiendo oral conmigo, y vos, a ver, si yo te pregunto algo, y vos, ¿cómo vas a tratar de responder? Y respondo más o menos, total, con eso, creo que capaz apruebo, o vas a tratar de responder todo bien, contestar bien a él. Es lo mismo, vos vas a tratar de convencerme, para asegurarte la mano y aprobar. Bueno, lo mismo pasa acá, vos vas a hacer la mayor cantidad de pruebas para acreditar todos los presupuestos. Entonces, acuérdense, esto es una regla básica que era, el código dice, que el que se, el código civil, que el que se encuentra en tal situación, tiene derecho a, si vos estás en situación A, tenés derecho a cobrar. Si vos estás en situación tal cosa, tenés derecho a que lo echen al otro. Listo. Entonces, lograr convencerle al juez que vos estás en esa situación A. Listo. Si te sale mal y no lográs convencerle, no vas a poder lograr que el juez le condene a B a que haga lo que vos pediste. Así nomás. Entonces, tendrás que saber de código de fondo qué cosas necesitas probar con presunción, qué cosas hay presunciones y te permiten a vos de que con simple invocar es una presunción a tu favor, qué pruebas puede tener él para desvirtuar y qué prueba tenés vos para acreditar. ¿Está? Bueno. ¿Qué otra duda más tienen de las pruebas? ¿Nadie más? ¿Ziegler? ¿Alguna duda? ¿Quiroz, Natalia? ¿Miño, Lía, Salati, Montenegro, Ortigueira? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿No? Ramírez. ¿Centurión, alguna duda? ¿Mucho sol ahí adentro Centurión para la gorra? Me hace falta peluquería por eso la gorra. Bueno. ¿Nadie más entonces ni una duda? Bueno. Vamos a tener otro crédito. Cuatro y cuarto largamos y empezamos con contestación de demanda. Si no tiene más ninguna duda y para mañana mandaré que pongo para levantar los prácticos de demanda. Profe, ¿puedo poner por favor para mañana a la tarde que rindo al mediodía? Así, correcto. Para mañana a la tarde le ponemos. Mañana, pasado, no hay problema. Gracias. ¿Está? Bueno. Escalante, ¿ni una duda? ¿Nada? Bueno. Bueno, chicos, 15 minutos de recreo a las cuarto volvemos. Bueno, profe. y todo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, vamos a hablar con contestación de demanda, entonces. Bueno, ya vimos todo, entonces, lo que es, tienen que saber todos los artículos de demanda, el 330 en adelante, citación al demandado, 339, muchos códigos acá, todo lo que es el 339 en adelante, 339 en adelante, y luego vamos a ver el tema de la contestación de demanda y excepciones que están, el tema de las excepciones, existen el 3, que están en el 346, anoten 346 en adelante, y la contestación de demanda 355 en adelante. Bueno. Hasta ahí, veníamos viendo que les quede claro, bueno, la demanda, todo lo que hablamos recién, se corre, ya expliqué la clase pasada cómo se corre el traslado de la demanda, eso había explicado, que solamente cuando se corre el traslado de la demanda es el único caso en el que oficial de justicia va y, en caso que no se encuentre, la persona a la que va dirigida tiene que volver y concurrir en una segunda vez, es el único caso, luego de eso, ya las células van y de una sola vez si se encuentra la persona y si no se encuentra, igual se deja. ¿Está? Bueno, cuando se realiza el traslado de la demanda, cumpliendo todas las formalidades, es uno de los pasos más fundamentales porque es aquel que va a hacer garantizar el derecho de la igualdad, de la defensa del juicio, especialmente la defensa del juicio porque le va a notificar a la contraparte, le va a decir que existe una demanda, que hay una pretensión o varias pretensiones hechas en contra de él, le van a notificar respecto concretamente lo que se pretende, se le va a notificar la demanda completa que va a contener lo que se pretende, los hechos en los que se funda y las pruebas, hoy en día las pruebas, todas las pruebas. El escrito para contestar la demanda es un escrito que el demandado puede asumir varias actitudes, dependiendo de las actitudes que asuma, van a poder ser las diferentes consecuencias de lo que le pueda pasar. ¿Está? Primero, en el programa dice incomparencia, bueno, vamos a ver, primero de todo, ustedes tienen que pensar que las distintas instituciones que fuimos viendo se pueden ir combinando en lo que vamos a ver. Entonces, primero de todo, ¿qué puede hacer el demandado? El demandado le llegó la cédula y el demandado ¿qué hace? Nada. Ni se presenta, no le va a ver a ningún abogado, no hace nada, nada, nada. Entonces, la sanción que trae el código para toda persona que fuera debidamente notificada y no compareciere, pero es el requisito principal, es toda persona que estando debidamente notificada no compareciere, es decretar la rebeldía. Entonces, el primer requisito es que la persona estuviera debidamente notificada. Es importante que la persona haya sido notificada para que se lo pueda declarar rebelde. O sea, tiene que estar citada y la persona no comparecer. Cuando la persona no comparece, entonces se le van a hacer efectivo los apercibimientos de la rebeldía. El tema de la rebeldía, tiene que saber el código. Mucho código. El artículo, ya les digo, 59, establece todo lo relacionado la rebeldía. Que habla principalmente lo que dije yo, que es la persona que estando citada no comparece, entonces se declara la rebeldía. Y la pregunta es, ¿qué es lo que implica que alguien sea declarado rebelde? Y bueno, lo que implica es que esa persona, a esa persona, toda y cada una de las resoluciones que tenían que notificárseles personalmente o por cédula, se le van a tener por notificada en vez de mandarle una cédula a su casa, se le van a tener por notificado ministerio legis o en los estrados del tribunal para que ustedes entiendan. ¿Está? Cuando una persona tenía que, ciertos beneficios por haber, si una persona se presenta, si una persona se presenta y pone mi domicilio real es tal, mi domicilio legal o constituye un legal es tal, si una persona cumple con todas las cargas procesales, va a tener los beneficios que cuando una resolución haya que notificar personalmente por cédula, le van a tener que notificar personalmente o por cédula. Ahora, cuando vos estás declarado rebelde, vos no cumpliste con un montón de obligaciones, de cargas, no son obligaciones, no cumpliste un montón de cargas, entonces vas a sufrir los apercibimientos. Y el principal es que no se te van a mandar más cédulas a partir de ahí, salvo la cédula de la sentencia. Entonces vos me decís, ¿y todas las otras que están en el medio que haya que notificar por cédula? No, por estar rebelde, a esa parte no le mandás más cédula. La única cédula que hay que notificarsele a esa persona es, le mandaste la citación, la persona no compareció, entonces, ahí vos tenés que pedirle al juez que la persona que, estando debidamente citada, no compareció, se la declara rebelde. Recién ahí. Y esa rebeldía hay que notificar por cédula. ¿Está? Fundamental eso. Luego, a partir de ahí, no tenés que notificarle más nada a esa persona. No se le notifica nada más. La única, o sea, no se le notifica nada más por cédula. Todas van a estar notificadas en el ministerio legis. Por más que sea un interlocutorio, por más que sea cualquiera de las que están enumeradas, que hubiera que entregar por cédula, notificar por cédula, van a tener que notificarse automáticamente en el ministerio legis. ¿Por qué? Por estar rebelde. La única que sí vas a tener que volver a notificar es la que comunica el dictado de la sentencia. Cuando se dicta la sentencia, sí, por más que sea rebelde, tenés que mandar la cédula. ¿Quedó claro? Eso es la rebeldía. Tienen que estudiar el artículo 59, después el 60 dice que lo que expliqué recién de los efectos y la rebeldía puede cesar en cualquier momento. ¿Qué significa que puede cesar en cualquier momento? Que en cualquier momento puede la parte presentarse y automáticamente al presentarse se levanta la rebeldía. ¿Está? Bueno, esa sería la primera actitud que puede asumir el demandado que sería no presentarse. ¿Está? La segunda y que no hay que confundir. Una persona puede presentarse, usted tiene que ir sacando flechita de las cosas que puede hacer el demandado. Una es no presentarse. La otra, presentarse. Puede presentarse ni siquiera contestar la demanda. O sea, simplemente se presenta pero no contesta la demanda. La pregunta es, ¿se lo puede declarar rebelde? Vos le notificaste la demanda. La persona se presenta y no contesta la demanda. No, profe, porque se notificó. No es, no es que se notificó. Se presenta. Nadie duda que está notificado. Yo estoy diciendo otra cosa. Se presenta. Ya sabemos que está notificado. la pregunta es, no contesta la demanda pero se presenta. ¿Se lo puede declarar rebelde? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, no se le puede. ¿Por qué mega? Si él no contesta lo que va a pasar es que va a perder la demanda. ¿Pero no se le puede declarar como rebelde si se presentó? ¿Por qué? Ah, es lo que yo pienso, no sé. Claro, pero el por qué. La pregunta es... ¿Por qué? Porque el código, o sea, la ley manda de que él, una vez notificado, debe presentarse. Pero no, él se presentó lo que no dice que tiene que contestar la demanda. Está bien. O sea, lo que el código dice es que la persona que estando debidamente citada no se presente. A ese se lo declara rebelde. Como sí se presentó, no tiene nada que ver con la rebeldía. ¿Está? Va a sufrir los apercibimientos por no haber contestado la demanda, que es otra cosa. Pero presentado está, entonces como rebelde no se lo puede declarar. ¿Está? Bueno, ahora, vamos al programa. El programa habla de el allanamiento. ¿Qué puede hacer también entonces? Puede allanarse. ¿Qué era allanarse? Ya habíamos visto en una de las primeras bolillas. Era... Reconocer. Reconocer que lo que el actor está diciendo y lo que te está pidiendo el actor es ajustado a derecho. Significa, le estás diciendo si lo que el actor me está demandando es correcto y tiene razón. Se está sometiendo a lo que pide el actor. ¿Está? Entonces, el allanamiento, ya habíamos visto que el allanamiento puede ser, vieron que ustedes ahora pusieron, hicieron a modo de ejemplo una demanda con un par de pretensiones. Bueno, el allanamiento puede ser total o parcial. Cuando se habla de total, es dentro de la demanda, vos mirás, total sería a todas las pretensiones o parciales a una u otra de las pretensiones. ¿Está? Pero si vos te allanás al lucro cesante, tenés que decir, me allano totalmente al lucro cesante. Me allano totalmente al daño moral. No podés allanarte a medias. ¿Está? Bueno, y ahora yendo a la contestación de la demanda, que es la otra opción, la contestación en sí puede ir, o aún así, el allanamiento, puede ir combinado con los institutos que habíamos visto como planteo de incompetencia, recusación, o las dos cosas a la vez. ¿Está? O ir con planteo de incompetencia, recusación a la vez y la contestación de demanda. ¿Está? Acuérdense que el planteo de incompetencia es una excepción. Entonces, lo que, redondeando, sería, la contestación de demanda puede ir con excepciones. La única que ustedes vieron hasta ahora es la excepción del planteo de incompetencia, pero no es la única, hay otras excepciones más. Entonces, es importante tener en claro que todos los institutos que estuvimos viendo pueden ir combinándose. ¿Está? Bueno, entonces, respecto a lo que es la contestación de demanda, el artículo 356, si ustedes miran, va a decir cuál es la forma de contestar la demanda. La forma de contestar la demanda es, concretamente, tiene que reunir primero los requisitos similares a los de la demanda. Es decir, va, lo que ustedes ya lo van viendo que es el nombre y domicilio de la parte a quien vos representás cuando venís a contestar la demanda. El objeto, claro, que el objeto va a decir concretamente si vos venís simplemente a contestar la demanda o si venís a contestar o si venís a oponer una excepción, si venís a plantear una recusación sin expresión de causa o una con expresión de causa. O sea, una combina. Vos tenés que dejarla bien en claro como demandado qué venís a hacer. Denme un segundito, prendo las luces acá que estoy quedando oscura. Bueno, entonces es importante que quede bien en claro cuáles son el objeto que uno viene a hacer. Pero la contestación de demanda va a estar principalmente suponiendo que uno haga o no una contestación de demanda básica, vamos a hablar de algo básico, sin agregar planteo de excepciones que voy a explicar ahora, pero primero vamos a ir a lo básico de una contestación de demanda. la contestación de demanda de acuerdo a lo que dice el 356 es importante que tiene, acuérdense que acá ya no hay obligaciones, son todo, todo lo que vamos a ir hablando, todas las cosas son, aprendan el término, cargas procesales, cargas, o sea, nadie está obligado, o sea, nadie está obligado a contestar la demanda, nadie está obligado a ofrecer pruebas, por eso es que yo les digo, en ningún lugar te dice que vos tenés que ofrecer tantas pruebas, que vos tenés que hacer, no, hacé lo que quieras, o sea, si vos querés ganar, jugátela, ofrece todas tus pruebas, lo mismo acá, el que conteste la demanda, está sometido a las siguientes cargas, uno tiene que trabajar en forma estructurada para trabajar bien, y es la primera, la primera de todas las cargas procesales que tenés al contestar, es el código que dice en el 356, primer inciso, que vos tenés que reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos afirmados por la actora, está en la demanda, ¿qué sería eso? Acá dice, cada uno de los hechos expuesto en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados, la autenticidad de los documentos acompañados, que es, lo primero es reconocer o negar los hechos, o sea, significa lo que ustedes pusieron en la demanda como hechos, después, reconocer o no la autenticidad de los documentos, de todo lo que ustedes pusieron en documentales, el demandado tiene que reconocerlos o negarlos, así como la recepción de cartas, documentos, telegramos, o sea, todo lo que el actor puso dentro de demanda, dentro de los hechos, y lo que puso dentro de las documentales, el demandado tiene que reconocer o negar, ¿está? Esta parte que es importante dice, su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como el reconocimiento de la verdad. Fíjense acá que hay una pequeña diferencia que es cuando, a ver, yo les enseño primero cómo debe ser y después les enseño cómo sería mal. Si el actor tiene, a ver, Mega, leeme, ¿tenés tu demanda a mano, Mega? Sí. ¿Alguno de ustedes tiene una mano en la parte de los hechos? Tengo. Leeme, por favor, Mega. ¿La demanda o la contestación? No, la demanda, la demanda, la parte de los hechos. El día 29 del 11 del 08, siendo aproximadamente las 5 y 30 horas, en la intersección de la calle Brasil y 9 de julio de esta ciudad de corriente, se produce un accidente de tránsito, el cual tuvo como resultado. Hasta ahí. Entonces, ahí yo tengo que negar primero todo. Si yo contesto la demanda, tengo que negar ese primer hecho. Niego que el día tal que pusiste vos, a la hora tal, haya habido, haya ocurrido un accidente en la intersección de calle tal y tal. Punto. ¿Qué más pusiste vos? ¿Qué más seguía, Mega? No, no, hasta ahí termina punto suspensivo. Yo no hice de un accidente igual. Esto es lo que usted nos mandó. Yo estoy leyendo lo que usted nos mandó nada más. No, no, no. ¿Y qué hiciste vos o tu demanda? Bueno. Yo hice laboral. Bueno, no, ¿cómo vas a ser laboral? Pues estamos en un procesal civil. Pero no, la demanda, le digo yo. La demanda hice por un caso laboral. ¿Y cómo? Si estamos en un procesal civil, Mega. Hice por una indemnización, doctor, yo, una demanda por indemnización. ¿Está mal? Pero no es Mega lo que tenía que hacer. No, Mega. Bueno, hice mal entonces. ¿Le interesa? Yo tengo algo parecido, doctor. Bueno, a ver, ahí nomás, ahí para, para. Bueno, suponiendo que ese cuento seguía, ustedes lo que tienen que hacer es ir cortando. Hasta ahí yo dije un niego. Después tiene que ser, niego que el día señalado, el señor tal haya estado conduciendo un automotor. Niego que ese automotor sea de propiedad de mi mandante. Niego que ese otro automotor sea propiedad de él. Niego que, o sea, no es ponerle un solo niego a la oración larga. Porque si yo digo, por ejemplo, niego que Mega haya estado en el auto de su propiedad ese día a esa hora, yo te estoy reconociendo que el auto es tuyo. ¿Se dan cuenta? Lo único que estoy negando es que vos hayas estado ese día nomás. Vos lo que tenés que negar es, niego que Mega sea dueño del auto. Niego que Mega haya estado en un auto ese día. Porque si vos decís, niego que Mega en el vehículo de su propiedad le haya, o al momento de chocarle le haya ocasionado tal cosa, vos estás reconociendo que el auto es tuyo, estás reconociendo que hubo el accidente, sino simplemente lo único que le estás cuestionando es el daño nomás. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden lo que estoy diciendo a alguien o no me están entendiendo? Sí, profes, entienden. ¿Entienden? Bueno, esa es la idea. Que no puedo venir a transformar porque normalmente las demandas contienen hechos, una afirmación, pero que contiene varios hechos a la vez, o sea, una oración tiene varias afirmaciones, o sea, una simple oración en la que yo digo, mi mandante el día tal, siendo la hora tal, venía manejando el auto de su propiedad y al llegar a la esquina tal, el semáforo estaba en rojo o estaba en verde y el otro auto que es de Mega pasó a 60 km por hora. Ahí te dije ocho afirmaciones. Dije que mi cliente era dueño de un auto, que era tal día, que fue a tal hora, que había un semáforo, que pasó en rojo uno, que el otro pasó en verde, que uno pasó a la velocidad, entonces, no puedo simplemente decir niego todo eso, sino tengo que desmembrar y decir, niego que el actor sea dueño de este auto, niego que el actor en ese auto haya pasado por tal lugar, niego que el demandado sea dueño de ese otro auto, niego que el demandado haya tal cosa, esa es una negativa. ¿Está? Yendo al otro extremo, ¿qué estaría mal? El código expresamente lo dice. Está prohibido las negativas meramente generales. Con eso, está mal cuando alguien dice, niego todo lo que dijo el actor. No, así solo, solo, genéricamente, no sirve. No sirve. ¿Me entienden? ¿Y ahí se tiene por no contestado? No, no, dice eso el código. El código lo que dice es, se podrá tener, se podrá entender como reconocimiento. Se podrá entender como un reconocimiento, dice. Dice, su silencio, o sea, si vos, vos al contestar te olvidaste de negar algo, entras en su silencio. O si tus respuestas son evasivas, porque dice, su respuesta es evasiva. Si vos contestás, que nos queda claro si me estás reconociendo, me estás negando. O la negativamente, meramente general, que es, niego todo, en general, niego todo lo que me dijo. Todo. Dice, podrán estimarse como reconocimiento de verdad de los hechos pertinentes y lícitos que se refieren. Podrá estimarse. Ahora, ¿vieron que ahí dice podrá estimarse? Ahora, yo, les quiero hacer una diferencia. Lo que estoy hablando, que ya me falta te voy a explicar una cosita más, es referente a los hechos. Pero, respecto a las documentales, el demandado también tiene que negar o reconocerlas. Y la falta de negativa de las documentales, el código no dice, podrán estimarse un reconocimiento. No. Con las documentales, dice, en cuanto a las documentales, se lo tendrá por reconocidos o recibidos. Al juez no le deja un camino distinto a que cuando el demandado no negó que el juez diga, bueno, a ver, yo voy a entender que capaz quiso negar, capaz no quiso, capaz quiso, no, no. Respecto a los hechos, sí, puede entenderse como un reconocimiento, pero va a admitir la prueba en contrario, la prueba en contrario a favor de uno, a favor del otro. Pero las documentales no dice eso. Si yo traje un presupuesto, si yo traje una foto del auto chocado y el otro no impugna, no sirve después que en el alegato me venga a decir, no, pero la foto no correspondía, era de un auto parecido, era, no era, no. Se olvidó de negar, se olvidó de impugnar. Cuando vos no impugnas una documental, se lo tendrá por reconocido. Ahora, vos te olvidaste de negar un hecho si se podrá entender que hubo un reconocimiento. Esa es la diferencia entre negar o olvidarse de negar algo o hacerlo correctamente. Si vos te olvidás de negar un hecho, puede estimarse como un reconocimiento, pero si vos te olvidás de impugnar una documental, dice que se lo tendrá por reconocido. ¿Está? La carga es la que establece el código. Dice, negar o reconocer cada uno de los hechos. Entonces, es una carga procesal que tenemos que cumplimentar y tenemos que hacer sí o sí de negar punto por punto. La pregunta es, ¿y si no lo hago? Bueno, una contestación de demanda mal hecha y va a tener el aparecimiento que te dice ahí. ¿Entienden? Eso es lo fundamental, saber cuál es la... Profe, o sea, por regla hay que negar todo, aunque nosotros después sepamos que la persona esa estaba en el auto, pasó, hay que negar por ley, hay que negar a los efectos de que el otro pruebe. No es por ley. Por ley, no, por tu cliente. Por práctica, muy bien, bien Ortigueira, Ortigueira va a ser, va a andar bien como abogada. O sea, la ley te dice que vos reconozcas o niegues, pero, ningún cliente te va a pagar a vos para que vos te presente y diga, sí, es cierto, cruzón rojo venía a 180 por hora. ¿Me entendés? Entonces. No, eso entiendo. A lo que yo voy es que, sea lo que sea, negamos todo. O sea, no va a haber un apercibimiento. Yo digo, no, no estaba en el auto y el otro tiene la prueba para comprobar que sí estuvo. A eso es lo que voy. Ahí está. Eso es lo que quiero que entiendan porque hay algunos abogados por ahí que no logran entender. No existe ningún apercibimiento, ningún tipo de apercibimiento por negar todo. Todo. Acostúmbrense. Hay que negar todos y cada uno de los hechos. Todo. Así como cuando vos te agarran y te dicen, vos estuviste anoche en tal lado. No, no. Pero, no, no estuve, no fui yo, no, pero era vos, no. No, no, se niega todo. ¿Está? Hubiese empezado por ahí, profe, y la tenemos muchas contestaciones de demanda, entonces. Muchas por tus lobos, te hiciste. Mirá, como acá hay varios que se ríen, varias de las mujeres se ríen, porque se ve que ya la interrogaron. Varias, varias demandas interpusieron acá, varias chicas acá. Bueno, entonces, así, ¿no es cierto, Tazú? Se niega todo, Tazú, uno de los que ya sabe, ya tiene clara. Hay que negar todo. Entonces, yendo esto ya, a cómo se niega, cómo se contesta la demanda, yo personalmente, si usted tiene el modelo de contestación de demanda, yo niego tres cosas. Tres cosas niego. Me encargo de que cuando hago mi contestación de demanda, no quede en ningún lugar a duda de que niego tres tipos de cosas. Punto uno, le niego lo que me está pidiendo el actor en la demanda, lo que está en el objeto. ¿Qué quiere decir eso? Si el demandado me dice, te vengo a demandar 10 mil pesos, por X motivo, yo digo, niego que mi mandante le adeude 10 mil pesos. Para arrancar. Que quede claro que yo estoy negando que mi cliente le deba. Así trabajo yo al menos. Yo hago, niego que mi mandante adeude lo que está reclamado en la demanda. Tanto, 10 mil pesos de esto, 20 mil de lo otro, 40, 50, le niego eso. ¿Está? Todo lo que esté reclamado, yo me encargo de negarlo. Luego, todo lo que está afirmado entre los hechos, le niego. Entonces, si el actor te demandó, a ver, como hoy me preguntaba Otasú, lo del remis, se supone que el actor habrá dicho que el auto era remisero, que ganaba tanto por día, que tenía la habilitación de la municipalidad y por más que la presente la habilitación, vos le vas a negar todo. ¿Ustedes quieren hacer una buena contestación de demanda? Tienen que negar que ese auto era del que chocó, que ese auto era remis, que ese auto ganaba tanto por día, que ese auto tuviera la habilitación en la municipalidad, que tuviera inscrito el monotributo, todo, se niega todo. ¿Está? ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción. Lo único que están haciendo ustedes, si están jugando al tenis, están jugando al pádel, lo que están haciendo es que le están devolviendo la pelota al otro lado y que se arregle el otro con el problema. ¿Por qué? Porque ya estudiamos la clase pasada, la bolilla nueve, lo que era la carga de la prueba. Claro, no sé Marcelo, si vos le llegaste a explicar que se acaba negando la autenticidad de cada documento después del que está encargado de probar esa autenticidad del actor. Exactamente. ¿Está? Eso es lo importante. Cuando el actor trajo todo eso, entonces yo negué los hechos, negué el objeto, le niego todo lo que están en los hechos y luego, fundamental, me encargo de negar todo y cada una de las documentales porque el código me dice que si yo no niego, se me va a tener por reconocida las documentales. Entonces me voy a encontrar en un gran problema que ya le reconocí que el actor era de él, que le reconocí esto, que le reconocí lo otro, entonces no puedo ponerme en esa situación. Tengo que ponerme en la situación en la que él se encargue de probar todo. ¿Está? Esa es la estructura de la contestación de demanda. Y, entonces, una demanda, cuando ustedes vean cómo se contesta dentro del modelo, ya les mandé todo el modelo de la contestación ¿Sí? 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 En la contestación de la demanda el objeto ¿cuál va a ser? El objeto, claro, es que venga a contestar la demanda y a solicitar el rechazo de la demanda. Ese es mi objeto de lo que yo estoy para hacer. Luego abajo se pone negativa de los hechos y entonces voy a negar. Primero, hago una negativa meramente general como dice ahí. A pesar de que no es lo recomendado, pero luego voy a negar lo que está en el objeto, voy a negar cada uno de los hechos y voy a negar punto por punto cada una de las documentales. Las documentales voy a decir, niego de ser auténtica. La foto, yo le pongo así, como dice el modelo que les mandé, niego la autenticidad de toda y cada una de las documentales por no constarme. Concretamente, impugno, dos puntos. Y ahí copio y pego todas las documentales que me ofreció el actor. El actor me ofreció foto, presupuesto, exposición, carnet conductor, todo el impugno todo, todo me encargo de impugnarlo. ¿Está? Para que sea él quien tenga que probar después. Profe, una pregunta, no sé si no presta atención o qué, pero usted dijo que en su contestación niega tres cosas. Lo que pide lo afirmado entre los hechos y la tercera. Las documentales. Gracias. O sea, la primera de todas te encargas de negar lo que él reclamó en el objeto de la demanda. Segundo, estoy hablando en términos grandes, en términos grandes vas a negar el objeto que podrá estar compuesto por una pretensión, dos, tres, las pretensiones que sea, vos tenés que decirle, niego que mi mandante deba pagar, entregar, hacer lo que el tipo te demandó en la demanda, vos eso te encargas de negar. Segundo, lo que te contaron en la versión de los hechos es lo segundo que tenés que negar. Negar punto por punto cada uno de los hechos. Encargate de negar todo, hasta niego que haya ganado tanto por día, niego que la ganancia sea tanto por día, niego que tal cosa, niego que haya estado parado, niego todo, te encargas de negar todo. Y después, cuando terminaste de negar todo lo que está en la parte de los hechos, vas a encontrar que en la demanda hay el punto documentales. Y ahí decís, niego impugno, como está en mi modelo que les mandé, y vas a copiar y pegar todas las documentales que están ofrecidas en la demanda. ¿Quedó claro? Luego, luego tienen, como dice el 356, en el inciso 2, dice especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento. Porque vos podés contar, no hace falta en la práctica. O sea, en la práctica es cortito lo que uno hace o dependiendo de las circunstancias que es dar tu versión de los hechos. Vos podés contar, en el mismo accidente de tránsito, vos podés decir, sí, la verdad es que lo real y cierto es que el hecho no ocurrió de esa manera, que ocurrió de tal forma que el auto estaba de, no sé, contás tu accidente como vos quieras. Podés contar de que tu cliente nunca estuvo ahí, podés contar de que tu cliente estaba en otro lado. O sea, dar tu versión de los hechos como vos quieras. Ya en la práctica uno el día de mañana decide qué tan largo o qué tan corto. Y luego el último inciso del 357 dice, observar lo aplicable los requisitos prescriptos por el 330, que el 330 te habla de los requisitos de la demanda. Luego, dentro del escrito puede haber lo que, o sea, como hoy le expliqué, podemos meter cualquiera de las excepciones que ahora vamos a ver. Las excepciones existen, las que se llaman de previo y especial pronunciamiento, que son aquellas que se resuelven antes de, o sea, se necesitan resolver inmediatamente, que no se pueden dilatar para una segunda oportunidad y existen otras que, por su naturaleza, se pueden tratar más allá de que sean planteadas, se van a resolver al momento de dar sentencia. Las excepciones hay de dos tipos, como siempre habíamos dicho, las dilatorias y las perentorias. Las dilatorias eran aquellas que van a, lo único que van a hacer es dilatar el trámite del proceso haciendo que el proceso se detenga y que más adelante, cuando se solucione, si es que es procedente, continúa el juicio. Por ejemplo, la de incompetencia que habíamos visto cuando empezó el curso. ¿Por qué? Porque si vos ganás un planteo de incompetencia, no es que el juicio lo ganaste, simplemente vas a hacer que el expediente, el proceso que está tramitando en un juzgado, vaya a otro juzgado competente. No vas a hacer que el juicio se termine y muera, sino que va a ir de un lugar a otro. Por eso es dilatoria. Luego hay varias excepciones, como por ejemplo de las dilatorias, falta de personería. La falta de personería, ¿cuál es? Le estás diciendo que el actor tiene mal el poder o hay algún elemento que le falta para acreditar la personería. Otra excepción que es de la que siempre hablo de cuando está mal formulado el objeto, la excepción que se llama de defecto legal. Defecto legal o si no, también se conoce como obscuro livelo. Obscuro, O-B-S. Obscuro livelo. Que es, que está oscuro significa que no está clara la demanda. Eso es de oscuro livelo, la excepción de defecto legal. Que es, el demandado dice, miro, leo y no entiendo lo que está planteado. Como no entiendo, no puedo contestar la demanda porque no sé qué le están reclamando. Que eso es lo que yo siempre le digo a ustedes que eviten que les planteen eso. No que le planteen. Cualquiera puede plantear cualquier cosa. Eviten que le planteen correctamente eso. Es decir, si vos haces una demanda mal hecha te la van a plantear y te van a ganar. O sea, yo, como siempre, la otra vez yo le había contado una vez, bueno, yo tengo una excepción que me plantearon en un juicio, hace poco me plantearon la de oscuro livelo. O sea, la excepción de defecto legal. Me dicen, no, usted no me puede, yo había demandado tanta plata por daño, creo que puse por daño psicológico, algo así. Y me dicen, vengo a plantear la excepción de defecto legal porque el daño psicológico esto no procede cuando acá, cuando allá, yo le contesté, eso no es el momento, no es para tratar una excepción de defecto legal. La excepción de defecto legal es no entiendo lo que pedís y mi objeto es bien claro, te demando 100 mil pesos por daño psicológico, por ejemplo. Él decía, no, no es procedente, bueno, eso no es una excepción de defecto legal. La excepción de defecto legal es cuando uno no entiende qué es lo que se pide. Después, como hoy les decía, creo que le pregunté, ah, como lo que le decía Sotelo, vos Sotelo, vos podés demandarle, vos me dijiste, le puedo demandar a este, le puedo demandar a la compañía de seguro, vos podés demandar y hacer lo que quieras. Después, si ganó, perdés otro tema. A eso es a lo que voy. Yo le contesté y le dije, si yo tengo o no tengo razón en mi fundamento de por qué demanda un daño psicológico, es otro tema. Que el juez diga o no si gana o no en la sentencia. Pero está claro que yo lo que te demando es 100.000 por daño psicológico. Terminado el tema. Eso es lo que yo quiero que ustedes en sus demandas siempre hagan y que quede claro qué es lo que yo estoy pidiendo. No que quede con uno que uno mira y no entiende qué es lo que está pidiendo. Siempre tiene que estar clarito cuál es el objeto de la demanda. Entonces, esa era la otra excepción de defecto legal. Cuando alguien te plantea y se hace lugar a una excepción de defecto legal, la excepción hace que el juez si hace lugar te diga anda y modifica tu demanda para que se entienda. Cuando vos modificas la demanda ahí recién le vuelven a con otro lado de la demanda para que él conteste. Entonces, luego tenés otras excepciones que son excepciones de tipo perentorias en los cuales si se hace lugar el juicio termina. ¿Cuáles son? Pago total, transacción, o sea, que ya hubo un pago, que ya hubo si ya hubo una sentencia, excepción de cosa juzgada. Si ya hay un juicio en trámite, excepción de litis pendencia. Bueno, entonces, cualquiera de las excepciones que yo tengo en el código, las excepciones ¿dónde las voy a plantear? ¿Quién se le ocurre en qué lugar de la contestación de demanda la voy a poner? Primero de todo. Muy bien, Megar. Muy bien, correctamente, Megar. Primero de todo va a ir, obviamente, la personería, el objeto, y en el objeto voy a decir que vengo a plantear, vengo a presentarme y a plantear excepción de tal cosa. Y también que vengo a contestar la demanda. Pero primero, no podemos entrar a todo el resto si primero no toque y no hago el planteo de la excepción. Entonces, en el objeto tiene que estar claro cuáles son las cosas que vengo a plantear, decir que planteo excepción de esto, excepción de lo otro, planteo la contestación de demanda, y luego, ¿qué punto va a seguir abajo? No importa el número, pero el punto va a ser la excepción. Y ahí voy a decir claro que vengo a plantear excepción de cosas juzgadas, de incompetencia, así como lo que habíamos visto, si ustedes se acuerdan, uno de los primeros escritos cuando le mandé, la excepción de incompetencia. Por eso era que cuando hicimos ese escrito les dije que había un punto que decía contestación de demanda pero que no hagan. ¿Se acuerdan? Allá hace un tiempito les dije no hagan, pero ese era modo de ejemplo para que vean que ese escrito de la excepción de incompetencia va en el escrito de contestación de demanda. Ahí está. Entonces, la excepción va a ir primero de todos, lo único que tienen que hacer ustedes es revisar el modelo que le mandé de excepción de incompetencia hace 200 años. En ese modelo estaba primero toda la excepción y abajo contestación de demanda con punto sucesivo. Les dije bien claro que no contesten que más adelante lo íbamos a hacer. ¿Está? ¿Doctor, una pregunta? Sí. ¿La excepción de efecto legal solamente tiene cabida en una sola oportunidad? Cuando el juez le corre a vista le dije bueno. ¿Qué me quiere decir con una sola oportunidad? A ver, explícame. ¿Qué me está queriendo decir? Creo que el juez determina, no, no, se le corre nuevamente para que rehaga su demanda. Sí. Hace la demanda, vuelve a presentar y el demandado considera que sigue estando en la misma situación o no sigue estando tan clara como puede volver a presentar. ¿Sí? Claro. Todas las veces, o sea, porque matemáticamente nos está dicho acá que él te va, que él va a ser, que después va a estudiar procesal y que va a ser correctamente, ¿no? El que ya es bruto, ya es bruto, el que ya va a ser un desastre igual. ¿Me entendés? Entonces, la excepción de efecto legal es esta. No entiendo lo que me estás preguntando, como que yo en el parcial te hago una pregunta muy mal hecha y vos me decís no entiendo, o sea, que yo te diga dale, respóndeme, respóndeme si es uno o dos y vos me decís escuchá, no te puedo responder porque no entiendo qué me estás preguntando y después yo te vuelvo a hacer la aclaración y está mal. Pero vas a volver a plantear de la excepción se corre traslado, contesta y el juez resuelve y si vuelve a resolver y te dice que está bien, siga. ¿Está? Y fíjense la particularidad si ustedes se acuerdan yo ya había contestado mega una gota va acordado o escala y se van a acordar yo conté este caso que me habían planteado la excepción de defecto legal. La excepción de defecto legal suspende o interrumpe mejor dicho, bueno, uno puede pedir pero va a interrumpir el plazo para contestar la demanda si gana, si pierde, suspendió. Lo había hecho en plazo de gracia. Exactamente, no sé quién contestó y se acordó el caso. Alguien contestó no sé quién era. ¿Quién contestó? Ubilla. Exactamente. El otro me planteó la excepción de defecto legal en plazo de gracia y el juez le dijo no hay defecto legal. Es en el caso que conté, no hay defecto legal. Entonces le dijo como no hay defecto legal no interrumpió el plazo para contestar la demanda. El plazo continúa y ¿qué le quedaba? Una hora, media hora le quedaba. ¿Está? Y quedó sin contestar la demanda. Solamente si él me hubiera ganado interrumpía el plazo y el juez me iba a decir ¿sabe qué? Arreglar la demanda, hacer de nuevo y se le corre traslado para que tenga 15 días de vuelta para contestar la demanda. Para eso es que importa. Fíjense, saber lo que es la excepción de defecto legal, hacer claro el objeto, saber lo que son la suspensión e interrupción de los plazos, cómo se cuentan, cuándo se interrumben y cuándo se suspenden. ¿Está? Van a ver que es un crédito de todas las instituciones en ese momento. Generalmente ¿se usa algún efecto dilatorio, mamá doctor? ¿La mayoría? Y vos podés plantear y hacer lo que quieras. Si alguno, no sé, no sé, cada uno hace cuando quiera. Yo nunca la use. Nunca. ¿Por qué? Porque vos acordate que todo lo que vos hagas y perdés son honorarios. Entonces estás generando muchos honorarios sin sentido. Más vale contestar, no va la demanda, impugnar todo y bueno, tenés para hacer un montón de otras cosas. ¿Está? Y luego, entonces, tu contestación de demanda va a tener que tener la negativa, como explicamos, y la versión de los hechos y todo el ofrecimiento de prueba. ¿Está? Y del petitorio, lo único que va a cambiar es que va a decir que en vez que el juez haga lugar a la demanda, le va a pedir oportunamente se rechace la demanda. ¿Está? En el, en los códigos provinciales, el plazo, para oponer excepciones es de 10 días normalmente, cuando el plazo para contestar la demanda es 15, para oponer excepciones es 10. En la nación tuvo una modificación, la nación era también así y ahora tuvo una modificación y la nación dice que se podrán oponer excepciones hasta el momento de contestar la demanda. Esa es una modificación que tuvo. O sea, se puede contestar la demanda, perdón, se puede oponer excepciones hasta el momento de contestar la demanda. Del planteo de las excepciones se corre traslado por igual término. ¿Qué quiere decir por igual término? Que, si yo estoy en una provincia donde es 10, se va a correr traslado por 10. Si estoy en la nación que tienen para contestar 15 y oponer las excepciones 15, ¿cuál es el plazo para contestar las excepciones? 15. Una cosa que es importante que es, todo planteo de excepción debe ir acompañado con todas las pruebas de las que va a intentar valerse. O sea, si yo planteo una excepción en la que digo esto de la excepción es de cosa juzgada, la excepción de cosa juzgada es que ya hay otro juicio igual. Entonces, tengo que decirle, señor juez, como cosa juzgada significa que ya hay otro juicio igual, ofrezco como prueba tal expediente que está en tal juzgado. Obviamente no lo vas a tener vos, pero vas a indicar y vas a pedir como prueba informativa que se libre un oficio a ese juzgado para que mande el expediente. ¿Está hasta ahí? Y otro. Hasta ahí tenemos todo el punto de allanamiento, la defensa, y bueno, ahora hay una cosa que es la reconvención. La reconvención es una demanda que hace el demandado en contra del actor y donde la hace dentro de la contestación de la demanda. Entonces, ahí ya depende, a ver, vamos a ir utilizando un montón de cosas. A ver, ¿quién me responde? Si yo tengo que utilizar un planteo, el juez que me va a resolver resulta que es amigo de la contraparte. es incompetente, encima es incompetente. Voy a contestar la demanda y la verdad que el accidente de tránsito se produjo por culpa de él. Y como él le chocó a mi cliente le voy a demandar yo a él. La pregunta es, ¿qué va primero de todo en los planteos? ¿Recusación, incompetencia, contestación de demanda, ¿cuál es el orden en el que tengo que armar adentro de mi escrito? ¿Quién me puede dar la respuesta? Para mí primero va el planteo de incompetencia. Error. Que señalaron, todos los que señalaron eso, error. ¿Por qué? Cubilla, si yo dije que el juez es amigo de la contraparte, ¿cómo te va a resolver la incompetencia? ¿No te escucho, Cubilla? Hay que recusar. Primero se recusa, vos primero tenés que ir a un juez imparcial. Primero un juez imparcial, que va a ser de la misma competencia la que está hoy, que sigue siendo incompetente, porque la recusación es ir de un juzgado a otro juzgado, pero siempre dentro de la misma competencia. Ahora, cuando vaya el otro juez, ahí recién ese otro juez va a tratar la incompetencia. Y si dice que es incompetente, ahí recién va a ir a otra competencia. ¿Está? Entonces, tu escrito tiene que tener primero la recusación, segundo el planteo de incompetencia, tercero la contestación de demanda, todo armado la negativa, y yo le haría la negativa y ahí pondría el objeto de la reconvención. Diría, y atento a todo, vengo a demandarle por tal cosa, y ahí le pondría la verdad de los hechos que van a fundamentar esa reconvención. ¿Está? La reconvención es una demanda que hace el demandado en contra del actor siempre basado en la relación contractual o en la situación que está planteada en la demanda. ¿Está? Bueno, y luego viene el ofrecimiento de pruebas, el ofrecimiento de pruebas y el petitorio. ¿Está? Bueno, tienen que hacer para mañana le pongo el vencimiento para mañana la noche o pasado la demanda. Mañana y acto seguido la contestación de demanda. Pónganse a hacer, ya veo qué día les pongo. A ver, Cubilla, ¿para cuándo? ¿Para cuándo quiere la contestación de demanda, Cubilla? Miércoles que viene. Para el miércoles que viene. Para el lunes, para el lunes le ponemos. El lunes vamos a... ¿Puedo hacer una consulta? Lunes 2. Escucho, a ver. Con respecto a la reconvención que estábamos hablando sobre la recusación, por ejemplo, el modelo que tengo que dice recusación sin expresión de causa, ¿eso hay que poner respecto a la situación del momento o tiene que estar siempre? En la cotización de demanda. No, 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 no se confundan, chicos, todas las cosas que yo mando son modelos, o sea, por eso empecé explicando que vos podés combinar una recusación sin expresión de causa, un planteo de incompetencia, o sea, ¿cuándo aplicás la recusación? Cuando el juez no es imparcial. ¿Cuándo haces un planteo de competencia? Cuando hay un juez que está interviniendo que no es competente, o sea, no te estoy diciendo que vos todas las veces se tenés que recusar todas las veces en ese planteo de incompetencia, sino, te estoy mostrando a modelo, a modo de ejemplo, que vos veas cómo se pueden ir combinando todos los distintos escritos de instituciones que vimos dentro de esa situación que es el momento de contestar la demanda. ¿Está? Perfecto, eso pensé, solamente aclararlo. Gracias. ¿Quién iba a preguntar algo? Esa regla también se aplica como usted dijo, que por ahí vio que se puede hacer la recusación sin causa. Eso dilata el proceso y después eso significa honorarios, por ejemplo. O sea, hay que usarlo a la recusación no. No, porque la recusación vos no te peleás con la contraparte, vos te peleás con el juez. Esa es la diferencia. ¿Está? Bueno. Bueno, ¿alguna duda? Quiero que hagan la demanda y la contestación de demanda. Hagan la contestación de demanda, o sea, si la demanda la hacen al nombre de ustedes, la contestación de demanda inventen el nombre de otro. ¿Está? En algún lugar arriba del margen pongan quién es el autor del trabajo, o sea, pongan alumno tal, porque después cuando mandan después no vamos a ver quién es, porque otra su manda con el escrito de Mega, Mega con el escrito de Sorsori, o sea, arriba de todo pongan en algún lugar bien grande, alumno tal. ¿Está? ¿No hay que subir al campo, pero cada uno sube su trabajo y ahí no aparece? ¿Ok? Sí, pero después yo tengo que bajar, yo lo tengo que bajar a mi computadora para corregirlos, y bajo como archivos de Word, los bajo como archivos de Word y me quedan, no sé, abro una contestación de demanda que a veces cuando estoy leyendo no sé quién es, no, sí, está bien, yo pensé que corregían todavía en el sistema. No, 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 tenés que bajarlo, imagínate, tengo que bajar todos los prácticos de mi computadora, corregirlo y levantar después, o sea, compartir, qué quilombo. buena palabra. Prefiero cuando de ahí en el curso le corregíamos nomás y así le tiramos la carpeta, no, fuera, fuera, fuera. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ahí me preguntan, Ávalo, Sofía, ¿arriba de la suma? Sí, arriba de la suma, en algún lado bien grande, póngale. Bueno, listo, chicos, pongo fecha para mañana la tarde, mañana pasado la demanda y para el lunes la contestación de demanda, así trabajan el fin de, en total, estamos descansando todos estos días. ¿Está? Bueno, si tienen alguna duda, ya saben. Marcelo, otra que pueden hacer es contestar la demanda de acuerdo a la demanda que ellos interpusieron. Ah, así tienen que hacer. Es que así tienen que hacer. Porque si no cambian, mezclan todos los nombres, actor demandado, después no se entiende. No, no, así tienen que hacer. No se olviden que, no se olviden que tiene carátula ya la contestación. La demanda es el único que no lleva y la contestación sí lleva. ¿Está? Bueno, la clase que viene terminamos la bolilla y vamos a alargar la bolilla 12, la 12. Esta parte te va más rápido, chicos, así que vamos a ir. Quiero, me interesa que aprendan bien a hacer toda esta parte de la demanda y contestación. La clase que viene seguro que vamos a estar solucionándole todos los problemas que ustedes tengan viendo eso y después seguimos con la 12. Lea, claro, terminamos la 15 y hay parciales. Así que, no, ya se está parando. ¿Pero después las vacaciones? Sí, calculo que sí, sí, después las vacaciones, ya. Sí, sí, ya, pero no hay vacaciones, pues, ese es el tema. ¿O no sé si hay vacaciones? Sí, recesos. Sí, el receso a partir del 13. ¿A partir de cuándo? Del 13 de julio. Ah, bueno, está. Hay que apescar, profe. Muy cansado, los veo a todos. Bueno, bueno, chicos, si no tienen dudas, nos vemos. ¿La contestación ponemos con todo, con recusación, con excepciones y todo? Sí, hagan una excepción que no sea la incompetencia. Lo de recusación, no, chicos, lo de recusación no hace falta. O de recusación, ya vimos todos los prácticos antes. Hagan una excepción, estudien las excepciones, tienen que leer el código, leer el libro, armar bien, vamos a eso, le pongo la fecha para hacer hasta el miércoles, la contestación de demanda, pero háganla bien. ¿Está? ¿Está, chicos? Una excepción, con la prueba que sea correspondiente, expliquen bien la excepción. Después, igual se contesta la demanda, igual, salvo, que vos estés planteando una excepción de defecto legal, y bueno, pero, entonces, no hagan la excepción de defecto legal, hagan cualquier otra, planteenla, y después igual en subsidio, contestan la demanda. ¿Por qué? Porque acuérdense, las excepciones en general, no suspenden el plazo para contestar la demanda, entonces vos tenés que contestar igual la demanda. Bueno, bueno, chicos, cualquier duda, cualico de, no sé, le preguntan ahí por el chat de los delegados, o lo que sea. Chao profe, hasta luego. Hasta luego, doctor. Adiós, adiós. Chao profe, hasta luego. Hasta luego.